Señoras y señores, con ustedes, ¡Darío! ¡Darío! Me van y me vienen, que ya no me quieras Al fin que otra le estoy dando mi amor Qué mujer tan bonita, la que va a reemplazarte Si la comparo, sin duda es mucho mejor Qué mujer tan bonita, la que va a reemplazarte Si la comparo, sin duda es mucho mejor Cuando a mí una mujer deja de quererme No me lastima para nada el corazón Ya que rápidamente, busco en otra consuelo Y al diablo mando recuerdos que se ha dejado Ya que rápidamente, busco en otra consuelo Y al diablo mando recuerdos que se ha dejado Ni me van ni me vienen, que ya no hay amor En tu corazón, de ti para mí Cómo puedes ver, que hay otra mujer Que por mí da todo, por verme feliz Cómo puedes ver, que hay otra mujer Que por mí da todo, por verme feliz Yo no sufro por nada, menos por mujeres En este mundo hay por montón, por mujeres Si es que ya no me quieres Ni un poquito me importa Otra más joven ya me brinda su querer Si es que ya no me quieres Ni un poquito me importa Otra más joven ya me brinda su querer Que van y me vienen, que ya no me quieras Al fin que otra le estoy dando mi amor Qué mujer tan bonita, la que va a reemplazarte Si la comparo, sin duda es mucho mejor Qué mujer tan bonita, la que va a reemplazarte Si la comparo, sin duda es mucho mejor Ni me va, ni me viene, que ya no hay amor En tu corazón, de ti para mí Cómo puedes ver, que hay otra mujer Que por mí da todo, por verme feliz Cómo puedes ver, que hay otra mujer Que por mí da todo, por verme feliz Cómo puedes ver, que hay otra mujer Que por mí da todo, por verme feliz Que por mí da todo, por verme feliz Que por mí da todo Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches